La cuna de Newton que sujetan una serie de bolas rígidas de acero y cada bola está sujeta por dos hilos de nylon que no se extienden, que no son flexibles prácticamente de forma que la bola realiza un movimiento de péndulo es como un péndulo que no se puede salir del plano que es paralelo a las barras de esta forma, aunque luego hagamos choques con ellas o les demos golpes, las bolas van a seguir oscilando siempre en el plano O vamos a ver ahora con el ejemplo de dos bolas solamente cómo funciona la cuna de Newton cogemos una de las dos bolas y la levantamos, apartamos de la posición de equilibrio una cierta distancia le hacemos ganar energía que al soltarla va a convertir en energía cinética adquiriendo velocidad cuando llegue abajo, con velocidad máxima, chocará con la otra bola como el choque es elástico, le transmitirá la misma energía y hará que la bola suba prácticamente al punto donde estaba la inicial y esto se va a repetir una y otra vez vemos como en cada caso toda la energía y el momento se transmite a la otra bola y aunque se van perdiendo un poquito suben prácticamente hasta la posición hasta la misma altura donde estaba la primera ahora repetimos el experimento con cinco bolas continuamos levantando la bola del extremo la dejamos caer y veremos como al chocar con la cadena de bolas transmite su energía y su momento hasta la última que va a subir hasta la misma altura como hemos levantado una bola tenemos energía suficiente momento para levantar una sola bola y como los choques son elásticos pues la solución que prefiere el sistema es justo esta vamos a empezar el baile ¿qué ocurrirá si levantamos dos bolas? como vemos antes de que se pierda la coherencia que llamamos los físicos antes de que el sistema se desordene más salen justamente dos bolas por el otro lado y se levanta aproximadamente hasta la misma altura que las iniciales la bola del centro apenas se mueve y se levantamos tres ahora la bola del centro sí se mueve y va cambiando entre un tren y otro así como ves pasó y Gracias por ver el video.